1500 kilonewtons que puede hacer tres tipos de ensayos el ensayo de compresión de prometas cilíndricas el ensayo de flexión para prismas o vigas y el ensayo de tracción indirecta que es para cilibus ¿no? entonces en su operación inicial debemos encender primero el motor aquí está su dispositivo de encendido luego descendemos el panel de control entonces esperamos unos segundos hasta que el panel de control se enciende ahora aquí me muestra tres ensayos los cuales he mencionado el primero que es el perfil 1 de 1500 kilonewtons automáticamente como tiene dos transductores se cambia a 1500 kilonewtons con la puertita hacia atrás yo retorno y escojo otro tipo de ensayo ensayo de flexión entonces me cambia a perfil 2 que es 250 kilonewtons y mi último ensayo que sería el de tracción indirecta que también funciona con el de 250 kilonewtons ahora haciendo el ensayo de flexión de compresión puedo anotar los distintos parámetros que me pide el sistema para poder hacer inicio de la prueba en el primer punto tenemos la descripción descripción del cliente del operador o el que se le quiera si hago si presiono entonces puedo entrar al panel alfonumérico para poder hacer el cambio de los datos que requiera cuando yo hago le pongo el nombre aprieto enter y se me guarda ahora el gradiente es la velocidad de avance que va a tener el pistón el gradiente es de acuerdo a norma que va de entre 0.15 a 0.35 megapascales por segundo yo le he puesto un medio que es 0.3 la carga de inicio simplemente me da referencia a la carga con la cual va a iniciar hacer el gráfico y la carga de rotura es el zango de operación que va a tener si el equipo llega en hasta 35 megapascales entonces un 10% más va a avanzar y el equipo se va a detener automáticamente y la carga el área es los datos del tipo de ensayo que voy a realizar si es cilindro o en su defecto cubo o cilíndrico yo escojo cilindro que es el más común le pongo el diámetro le pongo el alto y le pongo el factor de colección que se encuentra en la norma y el área se calcula automáticamente ahora yo voy atrás y lo único que me queda es ponerle play pero aquí me indica que hay un un alarma activado puede ser por dos factores que esto que este es el dispositivo de seguridad esté abierto entonces yo lo tengo cerrar en su totalidad tanto por delante como por detrás y puedo observar que mi sistema ya está dando inicio para poder hacer la prueba entonces yo le doy play y mi equipo de pieza a funcionar yo le puedo dar un stop manual y me dice el stop ha sido manual o cuando el equipo termina el ensayo dice stop por alarma quiere decir el alarma que ya ha terminado el ensayo tengo dos opciones puedo guardar en un flash memory puedo imprimir por su impresora con papel térmico o imprimir mediante un cable USB si yo pongo imprimir me imprime ya los datos ahorita no me voy a mostrar ningún dato porque no he puesto ningún una probeta de ensayo pero de todas formas me imprime los datos que yo quiero requiero es una impresión rápida para que el cliente se pueda llevar y luego realiza un informe entonces aquí me muestra modo completo yo puedo escoger los datos que quiero imprimir parcial o completo preferentemente es completo entonces carga máximo y stop si yo pongo atrás me da la opción de poder volver atrás y poder guardar los datos o como en este caso no tengo ningún dispositivo conectado entonces yo le pongo simplemente así y de igual forma con los otros ensayos en área ancho alto distancia de rodillos superiores distancia de rodillos inferiores y área en nuestro dispositivo de flexión podemos saber que distancia tienen los dispositivos inferiores y superiores y posteriormente configurarlo para un ensayo de flexión de tres puntos y al igual que el inicio el equipo lo apagamos y el motor ¡Gracias!